Hola. Bueno, tengo los debequiles aquí y como al ir colocados aquí tengo que ponerle un tornillo con una tuerca, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle una tuerca pasante, pero como no hay acceso para poner la máquina, os enseño cómo lo voy a hacer. Tengo aquí la pieza, pero como veis el espacio no es suficiente para poder poner la máquina, entonces esto lo que hace es, se aplasta y hace un nudo y queda por debajo bien cogido. Os voy a enseñar una manera, que bueno, muchos lo sabréis, pero el que no lo sepa, cogemos un tornillo de métrico 4 con una tuerca y la arroscamos. Y ahora la colocamos aquí, la podemos poner hasta el final. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí, y vamos a ir apretando. Con esto conseguimos que el tornillo expulse hacia arriba y haga el nudo por debajo. El ángulo es muy pequeño, entonces lo que tengo que hacer para encajar el nudo, a ver si puedo así. Ahora ya va cogiendo, ¿veis? Ya no sube. Ya va haciendo el nudo, no sé si lo podréis observar. Está haciendo ya un nudo, el momento que lo tenga el nudo bien, ya lo dejamos. Es aguantar la tuerca, para que no mueva, y apretar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj. Entonces va haciendo el nudo, porque va subiendo el tornillo. Yo creo que ya está, ¿eh? Mira, ¿veis? ¿Veis el nudo? Ya no sube. Ahora ya lo podríamos sacar, y podemos poner el DB Killer sin ningún problema. Una vez ya apretado bien, o sea, esto ya no se mueve, empujo hacia arriba, y esto ya no se mueve. Ya puedo quitarlo. Lo quito, y ya está, sujeto. Si miráis el otro, mirad en el otro, el otro lo introduzco, y ¿veis? Sale, sale rápido. Este, ya está, bien fijo. Y ahora ya puedo colocar el DB Killer con el tornillo por arriba, y sin necesidad de poner una tuerca, como una andela. Tengo el DB Killer. Lo pongo, y simplemente es ponerle el tornillo, y ya estaría. La tuerca que hay queda fija siempre, y no tenemos problema de sacarlo y ponerlo, simplemente con un tornillo. ¿Veis? Ya estaría fijo. Esto es todo, un saludo.